os traigo esta inteligencia artificial que básicamente lo que tenéis que hacer es ponerle vuestro nombre y en base a vuestro nombre os aparecerá una imagen y con Discord la que yo voy a utilizar es esta de Google y una vez me haya registrado con la cuenta procederemos a continuar a ver que se genera pone saldo, agredo 2000, miembros tal, reclamarlo, recompensas diarias, vamos a reclamarlo vale, según el nombre que le hemos puesto nos aparecen estas cuatro imágenes vale, pone también imagen, de preferencia cargar imagen, vale, mira, le vamos a cargar una imagen mía, vale le acabamos de subir esto, es... vale, así, vale, más o menos es que más, borra y... y ya está vale, pues vamos a darle aquí a vamos y ya está cargando la imagen, vale y ahora nos dan cuatro diferentes resultados, vale vale bueno, este de aquí, creo que este de aquí es el mejor de todos, vale, o sea, este resultado pero, bueno, vamos a darle un poco más... un poco más de calidad, va, mira, le vamos a aumentar a... 2000 más o menos, vale o sea, mucha más calidad a ver cómo se vería eh... pero sí, aún así, o sea se ve bastante bien vale, vamos a darle, vale recordar, para... ponemos también alta prioridad y a ver qué nos pone aquí ¿por qué los créditos? dice, pueden utilizar créditos para acelerar el tiempo de espera de generación la generación mediante crédito se ejecutará en una copia, eh... prioritaria y suele tardar sólo unos minutos vale los créditos que tenemos son estos de aquí seleccionar modelos claro, o sea a ver, mostrar más modelos vamos a seleccionar este también, vale o sea, hacen estilos de anime, pero también estilos así bueno, espérate, no, que me convence más igual me convence más este estilo, ¿no? o este, incluso vale, vamos a ponerle este de aquí, ¿vale? confirmar mira, ahí está el de Nier Automata que os había comentado establecido está de One Piece también vale mmm... bueno, pues vamos a ver vamos a probar esta vez a ver, sí que es verdad que voy a bajar un poquito igual la calidad igual a... 1.600, ¿vale? y a ver qué tal se ve a esa calidad a ver esto por aquí vale eso está tardando un poco más, ¿eh? pero bueno no demasiado, pero en fin por cierto, el enlace lo dejaré en la descripción vale, pero bueno vale, ya se está generando y... por cierto, el de la imagen soy yo, ¿vale? lo digo por... ese modelo soy yo a ver se genera ya ahí está eh... bueno, 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 bueno a ver, a ver, quitándose es que me da mal rollo, tío o sea este de aquí, tío abriéndole la boca y diciéndole eeeh vale, es que claro tengo ahí el fondo de Alita el póster de Alita en esta parte y lo ha interpretado Alita como un señor con barba a ver, también es verdad que es porque le he puesto aquí la descripción esta pero bueno a ver, ¿cuál de todos ha quedado mejor? pues... estoy entre este y este a ver, este es más fiel al retrato, ¿no? porque como veis tiene los cascos ahí puestos eeeh mirad, vamos a cambiar el el modelo vamos a reducir esto un poco para que podamos hacer más ediciones un poquito más de ediciones pero claro, también es verdad que a ver, yo creo que vale el 1200, ¿vale? lo vamos a dejar ahí un poco eeeh a ver, esta animación también se ve bastante guay o sea, bastante cool eeeh esto como es una imagen mía probablemente es que sea la misma cara tampoco creo que cambie mucho entonces esto de aquí mmm no los voy a utilizar el que habíamos utilizado antes era este, ¿vale? Mad Summer eeeh vamos a elegir este de aquí ¿vale? vamos a confirmar y luego aquí abajo lo de mostrar más loras le vamos a poner un Nier Automata ¿vale? vamos a confirmar el precio como veis es el mismo, ¿vale? aunque lo hayamos seleccionado esto y esto de aquí y ya estaría, ¿vale? eeeh vale, vamos a darle a mmm un momento ah, vale, nada, nada tipo B, vale eeeh vamos a darle a ver cómo se genera no se, no le veo tampoco no, no me convence mucho esto no me ha convencido no sé si es porque le he seleccionado esto de abajo vamos a quitarle el de Nier Automata y y el estilo a ver mira, le vamos a seleccionar este, confirmar y le vamos a aumentar un poco más ¿vale? 1400 y a ver cómo se ve ahora es que prácticamente es que mmm como veis tampoco es que haya gran diferencia en esto pero bueno vale, vamos a ver mmm no sé no está mal dentro de lo que cabe otro estilo ¿verdad? ahí tenemos el título puesto descripción los hashtags ahí está si le marquéis esta casilla os pondrá en privado y algunas personas no lo verán entonces si queréis que lo vean las personas no marquéis esta casilla ¿vale? vamos a darle a publicar y también lo que voy a hacer es descargarla para luego ponerla de imagen ¿vale? vamos a darle aquí a descargar imagen y se va a descargar en este tamaño ¿vale? en 1024 por 580 ¿vale? vamos a ir a nuestro perfil vale vale pues vamos a compartirlas en Twitter damos aquí en compartir como estáis viendo le damos a compartir y ahora donde pone Twitter aquí le damos y ya se nos estaría bueno no es el caso a ver voy a tener que repetirlo porque a veces no se comparte con la imagen ahora sí ¿vale? y lo vamos a publicar nueva imagen generada por inteligencia artificial esto se pone por defecto pues bueno no lo vamos a cambiar y una serie de hashtags también ¿vale? pues ahí estaríamos postear por haber te en te nos nos tienes ¿vale? tan t , te 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 ¡Gracias!